Tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos y todo lo tengo que hacer yo. El general se pasa el día con los prismáticos diciendo ¿cómo está esa? Nunca mira para las trincheras, siempre para los balcones. A mí lo que más me cabrea de la guerra, las broncas que tengo con mi mujer. Empieza a mirar cómo viene el desguarro, que te ha sido hecho un pincel y cómo vuelve. Porque nos tenemos que arrastrar por el barro. Y dice, pues pon periódicos.